Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi, compañeros en el tiempo. Vamos a traer a los adultos ya que los enviamos para poder guardar la partida por si acaso, quien sabe tal vez seamos derrotados por los enemigos y todo eso. En el tercer capítulo apagamos los incendios provocados por Kame, gracias a los de Mario. Y activamos el bloque verde, solamente nos falta un incendio por apagar. Ah, y hay objetos, dos champiñones y dinero. Y listo, el dinero no podía hacer falta. Y ahora sí, ya tenemos todo listo. Y ahora vamos a subir y aquí tenemos un Pidgey. Quizás me enfrenté con él. Listo, al fin le di en la cabeza. Los Pidgeys con bolsas por lo general son los que huyen. Voy a hacerle focus a este primero. A lo mejor me gano un objeto. Contraeta que. Eliminado. Bebe Mario sube de nivel. Ah, uno de defensa. Bebe Luigi aumenta de nivel. Veamos, a ver. Cinco de defensa. Perfecto. Ah, antes que nada me encontré con unos pantalones corazón. Corazón. Que son para los bebés hermanos Mario. Voy a equipárselo a bebe Mario. Que es el que menos defensa tiene. Después, quizás pueda... Si encuentro otro... Otros pantalones de estos. Tal vez vaya a darles este al ave Luigi. Aquí tenemos dinero. Y ahí tenemos. Por algo son fontaneros. Es como hacer una tubería. Es como organizar una tubería invisible. Bueno, por algo son fontaneros. Y como aquí no hay enemigo. Pues es mejor. ¿Listos o no? ¡Fuego! ¡Listos! ¡Fuego! Y en esas tuberías. En esos bloques tuberías. No los bloques tuberías que se transportan al Mario. A los Marios adultos o bebés. Dependiendo. De a quien los lleve. Los bloques de tuberías. Los que son para redireccionar el disparo. De las balas de agua. Y aquí tenemos a los bebés Mario. Capazones verdes. ¡Listo! 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 Aquí tenemos al cocotero. Vamos a darle la oportunidad a esos cocoteros de atacar. A ver. ¿Qué tal? ¿Con qué nos salen? Pueden atacar disparando con una serbatana. Vamos a ver. ¿Qué tal les va? ¡Listo! ¡Ganamos! Ultra champiñón y checaparazón verde. El ultra champiñón es la mejora del champiñón. Y aquí vamos a ir a otro lugar. Como que ya sí que hacen transportes de tubería. Vamos a ir. Primero vamos a limpiar la zona. Primero vamos a ir a atacar a sus enemigos. A los cocoteros. Ups. Aunque no les di. Vamos a atacar a ese pidgey primero. Porque ese pidgey puede escapar. Contraataque. ¡Listo! ¡Vaya suerte! Con el ojo chiquito indica que ataca a Mario. Y con el ojo grande indica que va a atacar a Luigi. Hay enemigos de los que aprendo muy rápido los patrones y todo eso. Pero hay otros que no. ¡Oh, oh! Creo que Mario ha caído. Por suerte es el que le va a atacar primero. Así que no pasa nada. ¡Listo! Cerratana. ¡Lo esquivamos! ¡Eliminado! ¡Listo! Creo que estos combates son bien interesantes de mostrar. ¡Eliminado los dos! ¡Hora de enviar a los bebés Mario! 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 Bueno, este PG no trae regalos. ¡Wow! Como que el bebés Mario ha sido más rápido esta vez. Podría usar el caparazón verde para acabar con este enemigo. Porque es el más peligroso. ¡Ups! Y esta vez fallé. Pude haberlo completado. Pero bueno. No pasa nada. Con el salto del bebés Luigi. ¡Acabamos! Con ese PG. No se pueden confundir con los PG. No PG. Son PG. No PG. No PG. Y tenemos judías. Vamos a esquivar a este enemigo. Y mover a los hermanos Mario. Adultos, claro. Ah, y conseguimos caparazones verdes. No, 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 no. No me acuerdo si los he golpeado o no, pero vale. Hora de los... Ups, me equivoqué botón. Hora del... Salto con Kido. Hora de perseguir a Kamek. Kamek de por sí no hace nada sin... Por sí solo. Siempre termina enviando a sus espirnos. Primero, recorrecemos a los bebés y luego sí. Sí, nos enfrentamos a ese PG. Como que no me sale. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacerle focus a este primero. ¿Por qué? Como tiene un bolsa. Oye, sí. Eso es lo malo. Contraataque. Ya conozco... Ya conozco los patrones de los Pidgeys. Si atacan hacia adelante, hacia el frente de los héroes, eso indica que va a atacar a Bidgeys. Pero si atacan hacia atrás de nuestros héroes, eso indica que va a atacar a Mario. Wow. Como que en esa isla conseguiremos muchos huevos... O... Bala. Aunque como dije antes, más que mala parecen balones. Ups, pude haber atacado. Bueno, no pasa nada. No es el fin del mundo. ¿O sí? Y hablando de eso, ¿qué tal pasar como que el año 2020 sí que es difícil por lo de la pandemia y todo eso? Pero muchos lo hemos logrado sobrellevar. Creo yo. De alguna manera. O algunos... Como que le fue difícil a algunos... Como a... A otros. Lo de la pandemia fue un duro golpe a la economía. ¡Olé! Esos croceteros son... Hay enemigos que son más fáciles de predecir y hay otros que son re difíciles. Y listo. Por si se preguntan... Sí. Los... Vamos a... Intentarnos a sus fidgetes. Ah. No alcanzo al bloque. Bueno. En la perspectiva... Me puede llegar a jugar. Ah. No. Parece que no... Parece que necesito dejar a los bebés. Necesito dejar a los bebés. ¿Por qué? Necesitaremos... Este. El salto con Kiro. A ver si logro... Pillarle el... Aquí. Ah. Ups. Bueno. No quería enfrentarlos junto con los bebés. Pero bueno. ¿Qué se le puede hacer? Hora de jugar fútbol. Bueno. Huebosokker. Hola. Una chilena. A ver. Como me... Ups. Me... Fue fatal. Va a atacar a Mario. Eliminado. El de la bolsa de regalo. Eliminado. No lo eliminé. Qué lástima. Vamos a atacar con... Normal. Así normal. Oh, oh. Ah. Verdad que no tengo a los bebés. Bueno. Vamos a atacarle a... Con los capazones a... A este enemigo. Hacía tiempo que no veían... Las capazones en acción. ¿Verdad? Ups. Me equioqué. Como que no logró muy bien... Completar lo de los... Comandos de acción. Vamos a ver si... Esa vez lo logró. Eliminado. Antes de que haga algo raro... Parece como si... Hubiera hecha... Hubiera haciendo... El baile de la lluvia. Once. Cinco. Listo. Bigote. Treinta. Más descuentos de las tiendas. Y... Más suerte. Qué lástima. Pero bueno. Lo logramos. Qué es lo más importante. Uy. La pregunta es... Qué hacer con los bebés. Un momento. Vamos a ver si podemos cavar. Bus... Vamos a buscar... Alguna alternativa. Cosimo. Busce. Pero claro. ¿Cómo puede ser tan ciego? ¿Cómo puede ser tan ciego? No. Como no está. No. Uy. No. solos sin ayuda de los bebés me hubiera encantado que los dos lucharan juntos para así ganar experiencia pero que se le va a hacer ahora de las flores de hielo son los mismos que las flores pero en lugar de disparar bolas de fuego disparan bolas de hielo con esos enemigos que es como que le falló el timing eliminado ahora si llegó la hora de curar a baby mario champiñones mejora para el bebé mario vamos a usar más otro unas pastillas champi para curar a los dos ya que están mal de vida listo las nubarán talas nubarántulas como que son más difíciles de predecir son más difíciles de calcular el timing pero al final lo logramos las últimas veces me que me ha tocado reiniciar fue por culpa de las de esas tarántulas por qué no si los adultos se enfrentaron a los pichis solos porque los niños no vaya en la primera vez que se enfrentan a los cocoteros por ellos solos ellos solos creo que calculé muy mal muy mal fue muy lento en otros términos fue muy lento hay que calcular creo que fue demasiado pronto siempre pasa lo mismo o me quedo demasiado pronto o demasiado tarde va a ser algo este enemigo a ver si acabamos con este cocotero antes de que haga cosas raras a lo mejor pueda curar a sus a sus aliados como puede que no vamos a jugar fútbol de nuevo eliminado antes de que haga cosas raras y pijit quedó solo hora de curar a bebé luigi eliminado fue debilitado a causa de los de los huevos bala hora de curar hora de usar quien sabe a lo mejor los necesite listo aunque no sé para qué da como no mucho si en total lo que voy a utilizar solamente es una bala de hielo una bala de agua más y de todas maneras listo el eliminado vamos con estos otros enemigos mejor decidí cortar las dos batallas al mismo tiempo en lugar de cortar una por una porque así puedo ahorrar tiempo hay ciertas batallas con que nos enfrentamos a los bebés mario y es una de ellas ya hemos limpiado estas zonas de enemigos vamos a y ahora vamos a a limpiarla de bloques ups siempre me equivoco de botón listo cañones y listos los cañones ya están listos wow eso es extraño vamos a ver bueno no aparecemos en otro lado ahora es los hermanos mario adultos a ver si llegamos si y de sobra para mayor de los casos abre tecesamos y estamos aquí ya estamos cerca del punto de guardado así que lo vamos a dejar por ahí si les gustó no deben darle un champi like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir este video con tus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima en el próximo capítulo perseguiremos a Kame hasta luego con la próxima chau Gracias por ver el video.